Gente, sin más vueltas, vamos, estamos directo de Twitch, vamos con el plan de la mariposa, romance con el desapego, a ver qué onda esto. Podemos mandar más fichas, nos van a sacar la fruta, quiero quererte sin juzgar, y sentirme tranquilo, aceptándome a mí en tu rebote, este es el plan de... Voy a buscar en la abundancia, en un romance con el desapego, es como abrir mi caja negra, y el cielo estallando me luce. Buenas transiciones, eh? Vale, loco, voy volando dentro del deseo, soy como cualquiera que quiere florecer. que bien la entrada de la bajo va a ir muy bien una guitarra funk es como abrir mi caja negra y el cielo estallando de un luce voy a buscar la abundancia en un romance con el desapego es como abrir mi caja negra y el cielo estallando de un luce voy a buscar la abundancia en un romance con el desapego es como abrir mi caja negra y el cielo estallando de un luce la entrada del bajo es excelente esa parte de guitarra muy bueno, muy bueno eso eh donde escuché esa parte de guitarra muy bueno, muy bueno che, muy bueno se disfrutó mucho, se disfrutó mucho esta canción como les decía, una entrada de bajo genial en esa parte de estribillo bueno, ya el estribillo muy pegadizo muy bueno la parte de las dos voces las dos voces hacen un dúo genial la voz de él más grave pero tirando más para arriba y la de ella acompañando es genial muy bueno eh muy bueno el plan de la mariposa romance con el desapego me gustó mucho así que gente siéntanse libres de dejarme más canciones de ellos para seguir conociendo y disfrutando a full me pareció espectacular eh muy buena vibra sobre todo muy buena vibra de mal a este grupo así que me encantó gente por mi parte lo voy dejando hasta acá espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse dale like si les gustó y nos vemos amigos en la próxima reacción chau chau